Wilton, cuéntanos, tenemos entendido que tú fuiste uno de los sobrevivientes del viaje que naufragó en la punta de la costa de Higüey. Cuéntanos sobre eso, ¿qué día ustedes salieron? Bueno, nosotros salimos el día primero, salimos rumbo a Puerto Rico, y el día primero a la una de la tarde. A las seis de la tarde nos cogí un mal tiempo y el bote se viró. ¿Sabían gente de diferentes sitios? De Romana, de San Pedro, de Bávaro, de aquí de San Francisco, y así. Ok, ¿cuándo ustedes salieron, a qué hora salieron y qué sucedió luego de eso? Salimos a la una de la tarde de Romana, y a las seis de la tarde, donde le dicen los cuatro vientos, ahí nos cogí un mal tiempo y se viró el bote. ¿Cuántos días duraron ya luego de que se le volteó el bote? Duramos de viernes a las seis de la tarde hasta el domingo a las una de la tarde, que nos recataron. ¿Qué pasó durante ese tiempo que ustedes duraron con el rayo de la boteada? Bueno, pasaron tantas cosas y hubieron muertos, ahogados, mucho desespero, la gente ya estaba perdiendo la noción del tiempo. Pedían llave de vehículo, ¿cómo tú le das la llave a un vehículo en el medio del mar? Te pedían cervecita, había otros que querían ir y que apartamento a ojo del bote. Ya otros se desesperaron con el cansancio y se tiraban a los tiburones, y así. ¿Cuándo ustedes estaban allá, pudieron ustedes observar los tiburones cuando se acercaban? Sí, sí, se acercaban ahí a un par de pies de nosotros, pero nunca intentaron atacarnos. ¿Entonces en qué condición estaba la llola? ¿Estaba volteada? Estaba volteada. ¿En qué condición con un dedo? No, no. El bote nunca rompió ni nada, el bote estaba intacto. Simplemente vinieron, cuando nos volteamos, vinieron tres, fue en tres, como le dicen, tres murros de agua. Y nos lo llenaron de agua y ahí fue que se vieron. Porque iban sobrecargados de personas. ¿Cuántas personas en total iban en la llola cuando salieron? 21. 21 personas. ¿Cuántos fallecieron? Que tú pudieras verlos ahí. Siete. ¿Qué pasaba? Se desesperaban, ya perdían, como que perdían la fe. Y comenzaban a debilitarse. Se tiraban al agua, bebían agua y ahí se... El día de hoy hubieron tres que se tiraron por cuenta de ellos a los tiburones, se tiraron. Eso fue el sábado en la noche. O sea, ellos sabían que los tiburones estaban ahí y se lanzaban para casa. Sí, porque ya decían que estaban cansados. Se lanzaban ellos mismos. Tú nomás oías que decían, me están comiendo. Pero ya, si yo te digo que los vi directamente los tiburones comiendo, eso te lo voy a poner a mentira. No lo vi, solo se oyó. ¿Qué pasaba? ¿Tú no mirabas para allá cuando ellos se lanzaban? No, no, no. Yo estaba concentrado en no perder la calma porque sin agua, sin comida y sin nada. Mientras tú más te sofoca, con la insulación, falta de sueño, todo, eso es un problema. Entonces, había unos padres ahí que estábamos tranquilos, esperando que Dios nos metiera en la mano y nos ayudara. Correcto. ¿Qué sucedió después ya de que esas personas fallecieron? ¿Cómo ustedes se han encontrado? Bueno, salieron dos muchachos ellos de Bávaro. Salieron a nadar. Porque ellos decían que ellos no se iban a morir ahí. Y salieron a nadar y encontraron un bote de pesca. Y eso fue lo que nos... Vinieron donde nosotros y ellos llamaron a la marina. Correcto. ¿Cómo eran las noches cuando ustedes estaban ahí en ese bote? Bueno, las noches son en el mar, son media crítica. La noche ahí tú no ves nada. En la noche son... La noche más larga era la noche del mar. ¿Qué se escucha? La ola, no. Más nada. ¿Qué hablaban ustedes? ¿Conversaban ustedes? No, ahí conversábamos de que cada quien tenía la esperanza de que iba a salir, que no íbamos a juntar, que íbamos a hacer esto, que íbamos a hacer lo otro, dándonos ánimo entre lo que... Y dándonos esperanza de que no iban a rescatar. Y así. ¿Más o menos qué edades tenían las personas que te acompañaban ahí? Bueno, el más joven que había ahí tenía como 18 años. Un muchacho jovencito que... Lo dejé cuando salimos de Higüey, del hospital. Quedó allá muy... que no podía ni hablar. ¿Cuántas mujeres habían junto con ustedes? Cuatro. ¿Alguna de ellas perdió la vida? Tres. ¿En qué circunstancia? Ahogada. Hubo una, la primera que se murió le dio un paro cardíaco. Esa fue la primera que se murió cuando nos volteamos. Se le dio un paro y ahí mismo murió. Las otras murieron ahogadas. En el mismo bote. Y no que se tiraron, sino ahí mismo. Que se desmayaban. Y tú sabes que en la vaina de la ola y la cosa ahí tú no puedes estar agarrando mucha gente. Tú tratas de agarrarlos, pero que a veces te van porque es que no es fácil. O sea, que ellas morían, quedaban ahí mismo en el bote. Sí, nosotros los primeros muertos, que se murieron las muchachas y otro, un muchacho de Romana. Hubo que se cortó por ahí y estaba perdiendo sangre. Él se debilitó, bebió agua. Y la muchacha que se le dio el infarto, nosotros lo amarramos en el bote. ¿Sabes? Con la esperanza de que no iban a rescatar. Y otra era para que los tiburones no se lo comieran. Y no vinieran atacando a nosotros. Con ello duramos desde el viernes en la noche hasta el sábado en la noche. Que ya la ola no la sacaron. Y había que soltarlas porque la muchacha estaba botando como mal olor. Y ya había que soltarlas porque ya no podían. Y ella estaba topelada. ¿No se dieron trifulca dentro del bote? No, 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 no. Ahí todos nos llevábamos como hermanos. Ahí cada quien se ayudaba uno al otro y así por el estilo. Entonces, cuando ya ustedes fueron rescatados, ¿Cómo se sintieron ustedes en ese momento? ¿Qué vieron? ¿Qué sucedió? Adiós. Porque ya me fui en llanto cuando vi que me vinieron a rescatar. Porque es algo que ya la esperanza de nosotros estaba... Ya nosotros no llegábamos el lunes. Eso fue el domingo. El lunes no iban a llegar mucha... No iban a llegar ninguno. Qué diferente. ¿Tú físicamente cómo te sentías? Bueno, yo estaba agotado. Yo estaba agotado, agotado, agotado. Y yo tenía poca fuerza. ¿No comieron ustedes durante esos días? Nada, ni agua. Nada, 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 nada. Desde el viernes hasta el domingo, nada. ¿No llevaban comida, no? Se perdió todo cuando se volvió el bote. Llevaban agua, comida, pero cuando el bote se perdió todo. ¿Quiénes son los primeros que llegan al rescate de ustedes? Vinieron unos barcos de pesca. Me dicen que no pudieron montarse ahí primero. ¿Por qué? No, porque esos son barcos rentados. Ellos no hicieron el favor de quedarse con nosotros. Llevaron una de las muchachas, la que se murió en el hospital. Ellos hicieron el favor de montarla junto con otro. Pero en realidad ellas no pueden hacer esto, ¿sabes? Porque no pueden. Ellos sí no hicieron el favor. Llamaron a la marina para que vinieran a rescatar. Pero se quedaron con nosotros ahí hasta que nos rescataron. En tu experiencia, ¿habías intentado irte por YOL anteriormente? Sí, intenté dos veces. ¿No te había pasado de eso? No. ¿Volverías a irte? Ni loco. No, adiós. Pero mira la experiencia. ¿Qué te llevó a eso? ¿Cómo te digo? Vaina de uno. Tú sabes que el dominicano siempre lo que quiere está inventando. Y el desespero de aquí, el desempleo y la vaina son una checha. Bueno, tú estabas ya en el momento que viste la realidad de que posiblemente podías morir. ¿Qué pensás? Bueno, yo tengo una niña que en el mes que viene cumple un año. Y yo no más pensaba en esa niña. Porque es la más chiquita, ¿me entiendes? Eso fue lo que me dio más voluntad de vivir. Y me sacó fuerza de donde no la tenía. Un mensaje entonces a las personas que están viendo esta entrevista. Que, por favor, que se concienticen. Y que todo no está fuera de este país. En este país es bueno. Y hay muchas maneras de cómo buscarse a los chelitos aquí. Que trasten de no coger esa travesía. Porque eso es algo sumamente terrible. Y ya está. Gracias.